Muy bien, voy a realizar el ejercicio número 8 Voy a dibujar el perfil Que tiene en forma de L Para eso voy a tomar una vista alzada Y voy a acotar Voy a acotar a 80 Ok, sigo con cotas 60 Me dice que aquí tiene 25 Y Creo que estos son cubos Sería 35 Sería 35 Y este igual 35 Ok, ahí está Sale Lo que voy a hacer ahora Es extruirlo A 110 Voy a usar plano medio Voy a decir que sí Ok, entonces ahora Me falta hacer estas perforaciones Y este corte Primero voy a hacer el corte Lo que es en esta cara Hago un croquis Hago un rectángulo Lo acoto A 25 Ok, entonces aquí Tienen aquí y acá 35 Muy bien Y un poco corto Todo Sale Es lo que me falta Este lado En el cual voy a hacer Dos perforaciones Con croquis Voy a sacar dos círculos Dos círculos que voy a hacer Iguales Los voy a acotar A 10 Y voy a hacer Los horizontales A los dos O sea, este Con referencia a este Van a ser Horizontales Vale Lo que voy a hacer ahora Es editar La distancia entre centros Que es a 50 Una vez teniendo esta Voy a editar La siguiente medida Que es a 30 Y la altura Con respecto A esta cara Es de 25 Ok Simplemente Extribuyo mi corte Todo Y ya acabé Lo que voy a hacer Gracias por ver el video.